Jaime Jaime Si, si, tranquilo, comandé No pasa nada, tranquilo Hay que... ¿Dónde estás, Jaime? Ahorita ya no tienes corriente ahí, no pasa nada Échale ahí, avíntale, avíntale Desconozco, yo vengo de la unidad ahorita Jaime Échale ahí, avíntale, avíntale Desconozco Es que yo vengo de la unidad ahorita, mira Jaime Pásame, chaca Pásate, primo, échate Usado con las brasas así por tus senis, se queman Avíntale ahí para enfriarles Ahí está ¿Ya entraste hacia adentro, Jaime? ¿Todo como está todo? Sí Ahí va acá Ahí va acá ¿Está caliente? Sí ¿Puedo sacar la chingadera? Sí Esa aquí en la mano Sí ¿Y esa pincha en donde está cerrado? Ya, 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 ya le Espérame ¿Eh? Sí, no, ¿para qué? A ver aquí la mano Sí, ahí está Ahí déjamela Gracias, mija Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahora que llegue vamos a remojar el piso por la parte de abajo ¿Qué pasa ahora? ¿Qué onda güey? Sí tío Ahorita está bien así Sí, ahorita está bien así Mira Jaime Sí, ¿quieres más agua? No, ya Señora, ¿está bien? ¿Ya puedes salir? No, ahí no hay nadie en esta tienda Hay gente ahí Lyk, lyk